Música Ya no puedo acercarme a tu boca, ser de la vida de manera loca. Música 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 Es que no me has dado cuenta de lo mucho que me cuenta de ser tu olvido. Ya me quedan mis pocos caminos, no me van a parecer ni un desanimo. No me quedan, yo voy sin querer a los hombres. No me quedan, yo voy sin nada, yo voy sin nada, yo voy sin nada. Ya me quedan mis pocos caminos, no me van a parecer ni un desanimo. No me quedan mis pocos caminos, no me van a parecer ni un desanimo. Rube de la esperanza, no me van a parecer muy triste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.